Hola, hola mis amores, ¿cómo están ustedes? Espero que estén súper bien Mis amores, el día de hoy les traigo un videíto Hablándoles un poquito de cómo yo me preparo O simplemente cómo es que yo mis looks y mis cosas Cómo me preparo para la intimidad Si quieren ver este video, no se olviden de suscribirse Denle un gusto al video, compartirlo y nos veremos en un próximo Bye, bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.